Tiempo es el tiempo y no lo puedo evitar Siente el silencio y ponte ya a pensar No te preocupes de lo que pueda pasar Pierde el miedo que yo te voy a enseñar No te preocupes de lo que pueda pasar Pierde el miedo que yo te voy a enseñar Tiempo es el tiempo y no lo puedo evitar Siente el silencio y ponte ya a pensar Cambia tu rumbo Es el momento Siempre hay tiempo ¿Para qué esperar? Tiempo es el tiempo Tiempo es el tiempo Tiempo es el tiempo Que aún no hay tiempo Para volver a empezar Tiempo es el tiempo 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 Para volver a empezar ¡Gracias!